Más o menos así ¿Vamos? ¿Bailamos? Oye como dice Esto va para todos los enamorados Y dinero de amor Para Miran Alejandra da Palorillos abandonados La gente de Nicolás Romero esa noche Con sabor Para Carlitos Hermita Zaragoza Oye la ¿Qué cosa? Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Así nos dice Para el club Sia Toda mi gente Ajá La gente de la Ciudad de México Club Sia El Nacid Ese Carlitos y la banda de la Mita Zaragoza ¿Cómo dice? Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a besos de levante al rayar el día La Salsa La Salsa La Salsa Que a besos de levante al rayar el día Que a besos de levante al rayar el día Que a besos de levante al rayar el día Que a besos de levante al rayar el día Salsa Que a besos del día Que a besos de levante al rayar el día Y que un día perdure siempre al llegar la noche Cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Ahora! Ese verga es mi ídolo a la verga Ese verga es mi ídolo a la verga DJ Ángel Campos ¡Ay! Soñando contigo Soñando contigo Para Chuster Mix Desde Puebla Chico López y la banda de la impulsora ¡Ándale! Antonio Romero desde Cancún ¿Qué más te la estás pasando, pinche compadre? Pati, soy Angelito Campos de Graza, gracias El Sammy Piñalobos Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda Ajá No existe rencor Solo un corazón que es para ¡La salsa! DJ Ángel Campos Ese verga es mi ídolo a la verga Soñando contigo Me dormí para no pensar en ti Y desperté soñándote ¡Ay! ¡Guapo, Willy! ¡Guapo! ¡Guapo! Eso lo dice mi carnal Sammy Villalobos Ajá Soñando contigo Soñando contigo ¿Cómo? Contigo Ahí Que bien Con que se cumpla nuestro hirio A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti, amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Que bien Con que se cumpla nuestro hirio Y verás Lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón que es para los dos Sabor Venga la salsa DJ Cruz del Campos Este verga es mi ídolo a la verga ¡Guapé a Willy Colón! ¡Guapé a Willy Colón! ¡Ay! ¿Cómo dice mi salsa? ¡Guapé a Willy! ¡Guapé a Willy! ¡Sabor! Que bien Con que se cumpla nuestro hirio Ajá Chabelo de Naucalpa Sí señor ¡Ay! Ven y calma mi pasión ¿Cómo se llama? Son ya Con Son ya Con Se funde en tu alma Y la vía En un abrazo Se va Un hirio ¡Acábala! ¡Alza para la gente del Depósito Broncos! Allí en la calle San Ángel, Ciudad Necia ¡Cámara Bronco! Hasta ahí Nada más